El compromiso de reponer la comisión investigadora por las reliquidaciones tarifarias eléctricas fue uno de los logros obtenidos por el grupo de dirigentes sociales puertomontinos que viajaron al Congreso. Hace un año se dio a conocer que los clientes de Saesa y Crel deberían cancelar un consumo no facturado desde el año 2011, fecha cuando quedaron pendientes decretos ministeriales por el reajuste eléctrico durante el mandato de Sebastián Piñera. Yo logramos el acuerdo firmado por cierto con los dirigentes de reponer la comisión investigadora que se cayó por ahí por julio, a fines de julio, por falta de coro. Después volvimos tres dirigentes a la comisión de energía de la Cámara de Diputados y ahí se acordó que en el mes de enero o marzo se va a realizar una reunión especial donde se va a contar con la presencia del ministro de energía, con la presencia de Sarnac y también de nosotros para que entonces en un cara a cara veamos cuáles son las posiciones respecto a este tema. Hoy las familias están cancelando en cuotas y con intereses y reajustes incluidos, una deuda que nunca fue notificada en su momento y que hoy se traduce en un aumento de la cuenta de la luz de hasta un 15%. Aun cuando los dirigentes pidieron una reconsideración e incluso una condonación al gobierno, esta fue denegada. Los 41 dirigentes dialogamos con el ministro de energía. No fue un diálogo fluido, fue un diálogo bastante áspero en un comienzo y donde existe por parte del gobierno a través del ministerio de energía una posición bastante poco flexible respecto a este tema. Este es un tema político, lo vamos a reiterar, es una justicia de Estado. Este gobierno se hizo cargo, se hizo cargo a poco de asumir de estas reliquiaciones que indudablemente decretos que no fueron subidos a la Contraloría General de la República, este gobierno se hizo cargo, por lo tanto asume también una responsabilidad política frente a esta situación. El dirigente insiste en que el gobierno tiene y puede hacer algo al respecto en un tema que no es indiferente para las familias más vulnerables de la zona.